En un tono sarcástico, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, ofreció a los diputados del Congreso local cambiar. Durante su mensaje en el Poder Legislativo, luego de entregar el balance a la Administración Estatal, el bronco afirmó que en este, su tercer informe, está dispuesto a cambiar para poder sacar adelante a la entidad. El comentario fue tomado entre risas de los presentes en el Congreso. Previo a que el mandatario tomase el uso de la palabra, los legisladores de todas las bancadas exigieron al Ejecutivo atender el tema de la seguridad, principalmente la crisis en los penales. De igual forma, reprocharon su determinación de dejar su cargo por participar en las elecciones presidenciales. En respuesta, el bronco se escudó en que la liberación de capos de la droga son los responsables de la alza de crímenes en la entidad. Para Noticial.mx, Rodolfo García.